¿Cuál es la situación en Concordia? Por lo tanto todavía no llevaba a que hubiera evacuados, pero desde hace una semana aproximadamente el río empezó a crecer hasta superar el nivel de evacuación frente al puerto de Concordia, que son los 12 metros 50. Lo que ha llevado ahora con más de 13 metros 50 a que haya unas 167 familias evacuadas, que es un total de 568 personas, entre mayores y menores. Todos ellos debieron dejar sus casas y ir a casas de familiares o a centros evacuados que se han abierto especialmente para esta ocasión. Esto, Belén, ¿hacía cuánto que no sucedía esto en Concordia? Bueno, lamentablemente hace muy poco porque en octubre del año pasado el río había comenzado a crecer hasta llegar a una justamente crecida extraordinaria como la que estamos viviendo ahora. En esa oportunidad duró mucho tiempo, hasta diciembre aproximadamente, fueron unos 45 días que el agua estuvo estancada en las viviendas, en los clubes, en los comercios de la zona costera. Porque, bueno, en esa ocasión fue una creciente super extraordinaria con tres ondas de crecida distintas que venían desde el norte, desde Brasil, desde Misiones. Fue agua que lamentablemente no se podía escurrir y, bueno, los vecinos en esa oportunidad tuvieron un mes y medio fuera de sus casas. Volvieron, con todo lo que se implica, después de un mes y medio de agua, de barro, de todo lo que se puedan imaginar, debieron limpiar y hacer un trabajo de pintura bastante importante. Y ahora en mayo de nuevo tuvieron que salir, así que no dio mucho respiro. Pero, bueno, es la segunda en menos de seis meses que se vive acá en esta zona. A ver, si vos tenés que darme una síntesis de por qué sucede este fenómeno, por qué sucede esta crisis hídrica, ¿es únicamente por la cuenca del Uruguay o está abocado directamente o ligado directamente a la inundación de Brasil? No, particularmente lo que pasa en Concordia no está un 100% relacionado con Brasil. Lo que pasó en Brasil, te van a explicar a los expertos, escurrió hacia otros lados, es como que pasó por un costado. Sí tiene que ver con lo que pasa en otras localidades brasileñas que desembocan en el río Uruguay, que tiene sus nacientes en Brasil justamente. Y tiene que ver con el fenómeno del niño que se está terminando, que ocasiona muchas más lluvias en toda la cuenca. Y, bueno, Concordia particularmente resulta afectado por todo lo que pasa en la cuenca en tres partes. La cuenca alta, que es Brasil, y Misiones, la cuenca media, que está más en corrientes, y la cuenca inmediata, que está en el norte, entre ríos, y bueno, ya lo que es Concordia. Todas las lluvias de esas zonas vienen a parar acá, si bien nosotros tenemos una represa, que es la represa hidroeléctrica de Salto Grande, que va manejando los niveles, bueno, han tenido que operar de manera que no pudieran evitar que sucediera esta creciente que estamos viviendo. Ahora, te pregunto esto, estás dando una síntesis importante. En infraestructura, ¿no habría que invertir mucho más? Depende de para qué. La represa tiene sus inversiones hechas, está construida desde el año 78, opera con normalidad y justamente en cada una de las crecientes. Por ahí lo que habrán visto son quejas de algunos comerciantes que entienden que sí podía operar teniendo el lago, que es la parte que manejan hacia el norte, un poco más elevado, que es eso lo que van vaciando, ¿no? Y por eso el agua viene a parar hacia el sur y termina afectando, como decía, a los vecinos, a los comerciantes y a los clubes que están en esta zona. Sí, después, hoy justamente estuvieron discutiendo estos comerciantes con el intendente en cuanto a que se cree que no existe en este momento un fondo de compensación para que, bueno, todos estos que resultan afectados puedan tener un pago, un resarcimiento para poder cubrir las pérdidas que tienen, ¿no? Porque obviamente hay pérdidas de distintos tipos según el nivel de creciente que le llegue a cada uno. No, claro, porque si no existe un fondo compensador, es como que, bueno, tengo que naturalizar que mi comercio, que mi vivienda, que mi domicilio se va a inundar. O sea, digo, debe haber algún fondo compensador o también una inversión en infraestructura o una disposición, digamos, justamente de la represa de Santo Grande para que no suceda esto. Porque si tiene una frecuencia... Sí, en algún momento lo hubo, que era cuando había excedentes y esos excedentes se usaban para, de Santo Grande, se usaban para mejoras en esta zona, los administraba la CAFES, que es el fondo justamente que los administra, pero en este momento ya saben que la represa es binacional y que está manejada a nivel nacional y, bueno, en este momento no hay o no se están brindando esos excedentes de ningún tipo. Entonces no está ese fondo, que es lo que exigen ahora los comerciantes para justamente tener un colchón, un respaldo a donde acudir cuando se inunda. Ahora, cuando vos me decís que no se manejan los excedentes, ¿es una decisión política esto de ahora? Viene desde hace unos años. Mira vos. El problema de los excedentes, el gobernador hizo una presentación hace poco, Frigerio, que hoy va a estar en Concordia precisamente, sobre el pedido de excedentes de Santo Grande para poder utilizar esos fondos que antes en algún momento se utilizaban para hacer calles o para invertir en la zona que abarca Santo Grande, ¿no?, que es Federación Concordia. Belén, ¿cuál ha sido el comportamiento de los estados, tanto el municipal, el provincial, como el nacional? ¿Qué nivel de asistencia han tenido quienes, bueno, se tuvieron que auto evacuar o han sido evacuados? Del nivel local, total, porque, bueno, han puesto todas las áreas al servicio de esta emergencia. De hecho, por ejemplo, el área de deportes ayer colaboró arriba de los camiones, ayudando a la gente. Han puesto los camiones, han puesto los centros evacuados, alimentos, porque obviamente esa gente se tiene que alimentar. Siguen con todo tipo de asistencia. A nivel provincial han llegado algunos recursos, no mucho, porque, bueno, hasta ahora lo que habían comunicado era que ya la provincia está en una emergencia económica y no le da del todo para asistir a otra emergencia. Y hasta donde sea, a nivel nacional, hasta ahora no han llegado ayudas de ningún tipo. Bueno, la última pregunta, y esto requiere de mucha opinión también, no solamente análisis. ¿Pensás que tenemos que estar atentos a lo que suceda en Concordia para que vaya bajando el agua? ¿O ya tienen información certera de que puede ir bajando el agua? O sea, opinión te pido, digamos, más allá de los datos duros o el análisis. Sí, creo que como anteriormente habrá que esperar algunos días y esto se va a ir normalizando. Una aclaración que quiero hacer para que no, porque por ahí se informa y piensan que es toda la ciudad, es una zona de la ciudad solamente la que se inunda, es la zona costera. Sí, se ven muchas viviendas afectadas, pero es una zona, no es toda la ciudad. El resto que no vive tan cerca de la zona de Costanera suele estar bien. Hay otros barrios hacia el norte que también están afectados por la cercanía con el río. Según tenemos entendido y las previsiones que hay, bajarían menos tiempo que la creciente pasada. Por lo que veo yo, es necesario que en primer lugar deje de haber viento del sur, porque eso no deja escurrir el agua. Y bueno, en segundo lugar, esperar si no hay lluvias durante estos próximos días. Supongo que en poco tiempo se normalizará la situación. Concordia sigue siendo una de las ciudades más pobres en relación de demografía con el índice de pobreza. ¿Es una de las ciudades más pobres? ¿Sigue siendo? Sí, según la estadística de INDEC, que mide 31 conglomerados del país. De esos 31, Concordia es una de las ciudades más pobres. En el último, creo que de los informes publicados, habíamos sido superados por el gran taco, pero estábamos en segundo lugar, así que siempre con ese estigma encima. Espero que Frigerio tome cartas en el asunto directamente, porque estamos siempre hablando de que la basura se esconde bajo la alfombra, en algunos casos. Vos me decís que hay excedentes que hace años que no se utilizan para infraestructura, o para una consolidación de un fondo compensador, la ciudad más pobre, o una de las ciudades más pobres de la Argentina, siempre el último orejón del tarro, no sé si me interpretás y te sentís así. Sí, sí, sí. Y eso que es una ciudad grande y que, bueno, varios, creo que los últimos gobernadores fueron todos de Concordia, así que... Sí, teniendo en cuenta eso, sobre todo... ¿Cuántos habitantes tiene Belén Concordia? Cerca de 200.000. El último relevamiento eran unos 180.000, 185.000. Bueno, este... ¿Cómo lo recuerdan a Uribarri en Concordia? Y eso es subjetivo, pero bueno, acá en Concordia no estuvo mucho tiempo ocupando cargos importantes porque no fue intendente, por ejemplo, pero cuando fue gobernador, más allá de sus causas judiciales, aquí a Concordia se bajaba mucho recurso para obras, más que nada, ¿no? Obras como escuelas o la costanera nueva, por ejemplo, esas sí se llevaron a cabo durante su gobernación. Belén, ha sido un gusto. Un abrazo enorme.